Más información, la Fundación Reina de Cuenca convoca a los ciudadanos a brindar su apoyo solidario a nuestros hermanos damnificados de la costa. Ellas están realizando la campaña Corona de Esperanza. En el próximo mes se trasladarán a la comunidad de Palmitas en Pedernales a entregar esta ayuda. Sandra Vélez nos tiene un informe. Corona de Esperanza, una campaña iniciada por la Fundación Reina de Cuenca para apoyar a la comunidad de Palmitas en Pedernales. Con donaciones para paliar los daños ocasionados por el terremoto. Nosotros estamos viajando a Pedernales, vamos a ayudar a la comunidad de Palmitas el 3 de junio, así que esperamos en este mes recolectar todo lo que sea posible. La Fundación Reina de Cuenca es un centro de acopio, pueden venir aquí a donar, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde receptando cualquier donación que quieran hacer. Y también estamos haciendo visitas a los mercados las próximas semanas, estaremos yendo a los 6 mercados de aquí de Cuenca, también a las universidades. Así que van a ser diferentes puntos de acopio que la gente puede ir y entregar sus donaciones. La Vía Reina de Pedernales agradece este apoyo para los suyos. Bueno, yo creo que los niños son la prioridad de todos. Entonces, cosas para los niños, papillas, leches en polvos, leche, víveres, porque siempre es lo primordial, la comida. Ropa para bebés, cuadernitos, mochilitas, compotas, papillas, etcétera. Todo lo que es para niños y por supuesto, lo que dije, agua, agua y víveres, que es lo primordial. A la causa se hunden ex reinas y por supuesto, ciudadanos solidarios. Recuerde que las necesidades continuarán por mucho tiempo. Es menester un compromiso de todos.